Érase una vez la historia de dos amigos Pasaba por un vallao, un chaval con escopeta Estrenando casaría y al solecito la siesta Un conejo se dormía Se despertó con los pasos, de joven que le apuntó De joven que le apuntó, con lágrimas en los ojos El conejo le pidió Por todo lo que tú más quieras, no me sigas apuntando Que si tu madre te espera, a mí me estará esperando La vida en la madriguera El calzado de la cara se bajaba la escopeta Corre pa' tu madriguera, que a mí me hiere tu llanto Y mi padre me decía Nunca te vuelvas del campo con las manitas vacías Al otro lado el vallao, hijo con quien hablas tanto El padre le preguntó Al aire fue su disparo y el conejo se marchó Por todo lo que tú más quieras, no me sigas apuntando Pero que si tu madre te espera, a mí me estará esperando La vida en la madriguera Una y otra vez La pólvora en la pólvora en la pólvora en la madriguera Uno le debe la vigía Otro no aprieta el gatillo, dos amigos de bandera Uno criao entre tiros y el otro la madriguera Ni la madre del conejo, ni el padre del cazao Ni el padre del cazao Sabían que cada tarde eran amigos los dos Por todo lo que tú más quieras, no me sigas apuntando Que si tu madre te espera, a mí me estará esperando La vida en la madriguera Lo mismo que tantas veces cuando la tarde caía Jugaban los dos amigos en la vereda sentado Y dos perros asesinos salieron de aquel vallao Y atacaron al chiquillo Con coraje y valentía El conejo se cruzó El conejo se cruzó Y costándole la vía Al chavalillo salvó Corre por lo que más quieras Tu madre te está esperando Corre por lo que más quieras Que no te vea llorando La vía en la madriguera